¿Es posible tener una autonomía afectiva? ¿Tener una relación, un vínculo con alguien, con una persona, sin apego o no depender? A mí se me antoja un poco... Hombre, yo no diría imposible, pero yo siempre he creído, seguramente me invitaré a lo contrario, me contradecirá, siempre he creído que cierta dosis de apego es necesaria para mantener un vínculo o una relación. Lo digo porque también, últimamente, no sé si os parece a vosotros, se está haciendo como una loa a la frialdad, al desapego y a la falta de empatía, porque muchas veces el desapego llega a la falta de empatía y te da igual, no dependes de la otra persona, pero también te da igual lo que le pase. Claro, es que una cosa es depender en exceso y otra cosa es prácticamente comportarse como un psicópata. No sé yo qué piensa de todo esto que he dicho ahora Anaí Roma, que es psicoterapeuta, life coach y con quien vamos a hablar de eso, de la autonomía afectiva, el arte de relacionarse sin depender. Anaí, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alí. Que has venido especialmente desde Valencia para estar con nosotros. Así es. Anaí, que es argentina también. También. Y como buena argentina es psicóloga. También. Ese chiste, ya lo conozco, sí, sí, sí. Salimos debajo de las baldosas, dicen los... ¿Dónde está? Bueno, siempre dicen que en la dosis está el veneno, la medicina, ¿no? Hombre, yo creo que tener una relación, un vínculo sin apego, es posible, ¿eh? Sin nada de apego. Aquello de decir que me da igual lo que le pasa al otro o lo que me diga. Vos sabés qué, a mí me encantaría empezar, si no tenés problema, esta entrevista a partir de todo lo que acabo de escuchar, que me pareció una maravilla lo que ha dicho Jesús. Porque todo lo que él ha dicho podríamos haberlo subtitulado a nivel afectivo. Hablamos de Jesús Boch, porque esa entrevista luego se verá por separado, que hizo un tema sobre digestiones. Exactamente. La digestión perfecta. Entonces, la digestión emocional. La digestión emocional. Fíjate que hubo varios momentos, varios momentos que los hubiera editado y hubiera cambiado la palabra alimento por la palabra amor y hubiera resultado perfecto, ¿sí? Porque de pronto cuando hablamos, por ejemplo, de ayuno intermitente, uno debería hacer un ayuno entre una relación y la otra. O sea, no saltar de una relación a la otra. Claro, en general hacemos zapping en las relaciones, ¿no? Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, pero no nos tomamos el tiempo de poder relajar el estómago emocional. Es decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero, mi vida? Me paro, me paro, me detengo, me observo. No hace falta que hagas mindfulness. Simplemente es hacer un stop entre un vínculo y el otro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? A ver, dependerá de la persona, pero más o menos de media. Mi promedio personal en relación a la experiencia clínica es que el promedio es que dure el doble de lo que duró el vínculo. Es decir, vos... A ver, pero si una relación ha durado 12 años, ¿qué tengo que estar? ¿24? No significa que vos no tengas que estar con nadie. Significa que te tomes el tiempo necesario primero para poner la energía de salir. O sea, la misma energía que uno... ¿Viste qué? Entrar en los vínculos no es fácil. No. Salir de los vínculos tampoco. Tampoco. Por lo tanto, primero viene la energía que vos disponés, de la cual tenés que juntar fuerzas para salir. Es decir, que generalmente los humanos no salimos porque lo decidimos, sino porque existe algo fuera de nosotros que dice stop. Es muy poca la gente que dice, la verdad que este vínculo ya no me conviene más, no aporta mi vida. No es así como nos manejamos en general. ¿Y cómo nos manejamos? Y generalmente queda sobre la mesa un área de conflicto. Algo que sucedió y que no pudiste ver ahí, que era el área en la cual no encajabas. Entonces queda como lo que me dijiste, lo que te quise decir, lo que me engañaste, lo que me rechazaste. Generalmente lo que hacemos es poner las causas afuera, en lugar de hacerlo dentro nuestro. Entonces, la primera etapa, más que hablando de tiempo, porque esto no es cuantitativo, tiene que ver con cuando uno se siente disponible para amar, es lo que dijo justamente Jesús. Tomar un vaso de agua y decir, bueno, a ver, limpio las enzimas de la relación anterior. Es decir, cuando ya esa canción no te perturba, cuando ya podés pasar por esos lugares sin que te traiga recuerdos. Cuando ya no la nombrás o no lo nombrás en una charla de uno, te sale el nombre, se te cruza. Eso es tiempo. Eso es tiempo y tiempo de calidad, no es cualquier tiempo. No. Entonces tiene que haber un stop. Y después hay algo también que tiene que ver con las relaciones indigestas. Fíjate que hay muchas cosas que en los últimos años, te diría 10 años, se han puesto de moda. Cosa que me parece muy bien porque era necesario hacer, digamos, un cambio de conciencia a nivel global. Entonces habla mucho de relaciones tóxicas, cuántico, todo es cuántico, todo es... Ahora, una que escuché últimamente... Cuántico cuesta. Sí, sí, cuéntame. Algo que escuché últimamente que me parece interesante, pero que ya lo empecé a escuchar mucho, y es que no nos han enseñado a conocernos a nosotros mismos. Nos enseñaron matemática, historia, nos enseñaron muchas cosas, pero no nos enseñaron... Y fíjate vos que la clave la tenemos delante de nuestros ojos, que es los vínculos. En cada vínculo que uno tiene, sobre todo en los vínculos de pareja, es una manera directa, te diría yo, de conocerte. La psicología popular es muy interesante, ni hablemos de los griegos cuando dicen conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses, ¿no? Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Está claro. Claro, somos vibración, ¿no? Tal y como vibramos, atraemos a las personas que vibran. Exactamente. O sea, lo que me estás diciendo ahí, que aquellos refranes que siempre nos dicen, ¿no? A rey muerto, rey puesto, un clavo quita otro clavo, eso no funciona. A ver, cuando habló del clavo, que me pareció también otra analogía perfecta, el clavo que se diluye, bueno, diluyamos un vínculo con nuestro propio ácido. Así que, ¿cuál es nuestro propio ácido? Y todo lo que pudimos aprender a partir del dolor, del sufrimiento. Mirá, yo he asistido muchísimo dolor humano, ¿no? Vamos a decir, muchísimo sufrimiento humano, que no es lo mismo que dolor, como seguramente lo sabrás, ¿no? Digamos, el dolor es un proceso que es inevitable en la vida de cualquier ser humano, en tanto y en cuanto estamos en esta 3D, en este cuerpo, ¿no? El sufrimiento es armar un campamento en el dolor. Es decir, no, yo me voy a quedar aquí y voy a seguir pensando y retorciéndome y sintiéndome, bueno, hasta que viene otro clavo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el clavo que me entusiasma un poquito, que saca al otro clavo. Bueno, hace que te olvides del otro clavo, al menos. No es terapéutico. Sí, pero no de ti. Ya. No de ti. Y uno, como dice Jung, inexorablemente la vida te va a ir llevando al encuentro contigo mismo. Está claro. Te guste o no te guste. Con tu espejo. Con tu espejo. Entonces, es muy importante lo que uno ingiere. Jesús hablaba de la ingesta de alimentos. ¿Qué nos metemos a la boca? Decía, ¿qué nos metemos a nuestra energía, a nuestra alma? ¿Con quién o con quiénes interactuamos? Porque está perfecto. ¿Qué nos metemos en la cama? ¿Qué nos metemos? Exactamente. Entonces, tú hablaste de lo energético. No me olvido tu pregunta de inicio. Confundimos mucho el desapego con el desamor. Cuando, en realidad, parte del autónomo emocional tiene que ver precisamente con poder relacionarse con desapego. ¿Cuánto es el desapego? Lo que dijo Jesús en relación al estómago. Dejemos un pedazo de estómago. No comamos hasta que estemos hasta acá, sino que quedémonos con un poquito de hambre. Es decir, dejarnos un espacio para nosotros, para no perdernos en esa relación. Lo mismo, exactamente. Fíjate que está... Dos naranjas completas. Bueno, ahí está. ¿Y qué hacen las dos naranjas completas? Tres naranjas. Tres naranjas. En donde estás tú, yo y la relación. ¿No? Es que es difícil, Anaí. Y lo digo yo porque yo he pasado por eso y seguro que muchos de vosotros también habéis pasado por eso. Aceptar que esa persona que te pensabas que sería el hombre o la mujer de tu vida, la persona con la que querías hacer un proyecto o un equipo, ya no va a estar en tu vida. Aceptar eso es durísimo. Es que ya no va a volver a estar en tu vida. Claro que sí. Desapareció. Ya no está. Tal cual. No, lo peor de todo es que no desapareció. Es que no desapareció. Se hubiera desaparecido aún, pero es que sigue estando ahí. Exactamente. Por eso es que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, decía Serrat. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Echamos de menos lo que pudo ser, pero nunca fue. Exactamente. Lo más difícil es el duelo de la ilusión. Sí. Es eso. Esa es la clave. Porque en realidad vos fíjate. El duelo de la ilusión. El duelo de la ilusión. Como eso desaparece, como eso se diluye, hablo del vaso de agua, ¿no? ¿Qué tiempo nos damos para estar disponibles para nosotros mismos? Mira, la relación más difícil de consolidar, la pareja más difícil de consolidar es la pareja con uno. Sí. Terminar de anclar en ese femenino, finalmente en ese masculino, en donde podamos estar integrados y saber a partir de allí qué queremos para la vida, ¿no? De ahí que haya personas que llevan quizás siete, nueve o diez años solas y están la mar de bien. Exactamente. ¿Están la mar de bien o tienen miedo a entrar en una relación? Porque gato escaldado del agua huye. Y mira, si no pica, si no pica no hay que rascar. Digamos, vos te das cuenta porque vos mirás toda tu vida. Bueno, podés tomar un área nada más, vos mirás tu vida en general. Y una persona que dice eso, se le nota. Se le nota. Se le nota. Si hay alguien que te dice, ay, yo estoy re bien sola, yo la verdad estoy bárbara sola, no le crees. No le crees. Entonces, cuando una persona está integrada, es más, también te das cuenta cuando hay una persona que está con otra y no está bien. No está bien. Es tan obvio cómo habla nuestra energía en relación a eso, ¿no? Es que todo es energía. Es que todo es energía. Las dependencias emocionales, las codependencias y demás, son cuestiones que se encuentran presentes en el 80%, y te digo, y no te exagero, quizás podría ser en todas, de las consultas de psicoterapia. Porque en definitiva, el problema son las dependencias emocionales. Porque hacen a nuestra estructura de vida. En tanto y en cuanto nosotros venimos de nuestra mamá. Y tenemos un problema ahí, porque el amor, al igual que la comida, si nosotros estamos hablando a partir de codependencia, dependencia y adicción emocional, que son conceptos distintos, pero más o menos tiene que ver con lo que todo el mundo sabe. Cuando decimos que será una pregunta que seguramente muchos espectadores estarán haciendo, ¿no? De acuerdo, en el proceso de duelo tenemos que dejar un tiempo hasta entrar en una nueva relación. Lo que no quiere decir que no podamos experimentar durante ese proceso. Y podemos experimentar, ¿no? Porque al fin y al cabo somos seres sexuales también. Sin duda. No quiere decir que te metas en una relación ya con esa persona. Pero puedes experimentar igualmente. ¿O hay que hacer celibato? No, 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 no. Por supuesto que no. Pero mira, hace de cuenta, Alex, que estás en un carrusel. Sí. Entonces, una vez te tocó el caballito, después te tocó la jirafita, después te tocó... Y vos seguías dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. A veces cambia el nombre de la persona, pero el personaje es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque te vuelven a ocurrir las mismas cosas. Tropezamos con la misma piedra. A menos que salgas del carrusel y empieces a ver... Ah, mirá vos. Acá, esta persona, yo por desvalorizarme dejé que usara de mí o dejé que abusara en algunas situaciones. Me encontré pagando de más. Cuando digo pagar de más no significa solamente dinero, ¿sí? Sino estoy refiriendo a esto que das sin que te pidan. Y después decís, pero si yo le di todo, ¿sí? Pero ¿desde qué lugar? Con todo lo que yo le he dado. ¿Desde qué lugar? Entonces, dependencias afectivas. No es para hoy, porque sería muy largo de poder contar de dónde viene esto, ¿no? Porque sería muy interesante saber, ¿no? Tú mencionabas la cuestión del apego. Hay un buen apego. Hay un buen apego. Tiene que ver precisamente con... Fíjate vos que mamá y mamar se dicen de la misma manera. Mamar, mamar. Mamar. Nosotros nacemos con no solamente una necesidad de alimento, sino nacemos con una necesidad de apego, de protección, de apoyo, de seguridad. Esto lo decía Eric Fromm, en el famoso libro El Arte de Amar. Hablaba de que, claro, nosotros hemos formado parte de un solo organismo. Estamos fundidos con un organismo de nuestra madre y de repente nos separan. Y nos pasamos toda la vida intentando fusionarnos con otro. Porque echamos de menos a mamá. Exactamente. Y porque somos unos mamones. Mamones en el sentido de que mamamos. Bueno, eso que acabas de decir se aplica también cuando estamos con alguien. Tenemos la ilusión de esa primera fusión. Digamos que vos estás con alguien y decís, bueno, claro, lo que pasa es que el primer encuentro es hormonal. Sí. Entonces, no hay distinción. O sea, ¿dónde empieza uno? ¿Dónde termina el otro? Es, bueno, obviamente, sumado eso al circuito de recompensa, a la inhibición crítica del cerebro, que lo ves perfecto, la ves hermosa, lo ves. Y después, a medida que pasa el tiempo, seis meses, ocho meses, dicen las investigaciones, empezás a conocer. Sí, investigaciones dicen seis. Dicen seis de promedio. Pero eso depende de cada uno. Depende de cada uno. A mí no me gusta mucho lo que es estandarizado, digamos, o lo que se supone que, digamos, uno es lo que observa en función también de lo que uno es. Porque los ciclos tienen que ver mucho con quién es uno. Entonces, las adicciones más difíciles. La adicción a la comida y la adicción al amor. Sí. La adicción al amor. Porque no podemos prescindir. Adicted to love, que decía Robert Palmer. Claro, claro. Exacto. No podemos salir de ahí. Digamos, no podemos, no querés fumar más, no fumás, no querés tomar más, no tomás, te llevará lo que te lleve. Pero el amor. Pero el amor y la comida, ¿cómo es la calidad de tu vida? Y depende de cómo has aprendido a gestionar el amor y la comida. Claro, porque cuando no estamos en pareja, creemos que ya no somos deseables o que nadie nos quiere. Se nos hunde la autoestima. Sí. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a querernos, ¿no? Lo que decías tú antes, nuestra principal pareja soy yo. Y principal amante soy yo. Y principal amigo soy yo. Tengo que empezar a llevarme bien conmigo mismo. Sí, eso requiere básicamente un trabajo con uno mismo. Básicamente. ¿Eso cómo se hace? Mira, la mayor parte de las intervenciones que se hacen en dependencias afectivas, digamos que es el área de mi especialidad y la que yo he estudiado históricamente, dejan de lado la dimensión espiritual. En general, no digo que, obviamente me estoy exagerando, ¿no? Pero para que me entiendas. Se aborda la cuestión de la psicoinmunoneuroendocrinología que tiene que ver con los procesos, bueno, endócrinos y hormonales que se ponen al servicio al momento en que uno se enamora, al momento en que uno se, bueno, termina un vínculo, ¿no? La oxitocina, la dopamina, etc. Por eso no hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de emociones tóxicas. Porque la relación en sí no es que es tóxica. Lo que genera en el organismo, en el caso, por ejemplo, del cortisol, sabemos que hay un estrés crónico cuando uno se sobreadapta, cuando uno trata de encajar en un vínculo, ¿no? De una manera exagerada, ¿no? Dejándose de lado. Dejándose de lado. Dejándose de lado. Existo a través del otro. Existo a través del otro. Entonces, eso es la parte biológica, vamos a decir así. La parte mental, que se ha investigado bastante, los modelos de apego de Volvi, por ejemplo, y otros modelos que son, en parte, los que yo utilizo. Los modelos emocionales, ¿no? Desde qué lugar, qué emociones se ponen en juego. Todas las teorías psicodinámicas, de Freud hacia aquí. Todo lo que tiene que ver con lo emocional. Pero, ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con lo energético? Cuando, en realidad, si tú te paras frente a un narcisista, por ejemplo, un narcisista tiene todas las características de un depredador. Y lo podés ver a 10 kilómetros. Sí, pero hay mujeres que no lo detectan eso. Justamente. Por eso estamos hablando de autonomía emocional. Hay muchas cosas, muchas más claves. Por ejemplo. A ver, tengo montones de casos, de situaciones, etcétera, que me vienen a la mente. Pero algo que es bastante particular es que en un diálogo la palabra que más utiliza es yo. Yo. Entonces, te hace una pregunta y vos querés contar y de pronto ya te das cuenta. Porque en la mirada, a ver, la conexión, en la mirada está todo. Entonces, claramente, cuando hay una persona que te está escuchando o de pronto hace algún comentario en relación a lo que estás diciendo. O sea, al menos disimula que te interesa lo que te estoy contando. ¿Se entiende? No, esta persona es yo, 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 yo. Esa es una característica. Después otra, la incoherencia. La incoherencia tiene que ver mucho, fíjate que esto lo decía José Luis Parise, cuando habla de sentir y de sentir. Digamos, la mujer en general es más auditiva, el hombre es más visual. Por lo tanto, un depredador, ¿qué hacen? Endulza los oídos y el depredador lo sabe. Sabe en general en qué áreas la mujer es más conquistable. ¿Uno puede ser depredador sin saberlo? No. ¿Por qué se ha acostumbrado así? No, no, no. ¿Y su manera de relacionarse con la mujer? De ninguna manera. El narcisista no da puntadas sin hilo. A lo sumo puedo ignorar eso, pero a favor de, pero no da puntadas sin hilo. Esto, mirá, esa es una pregunta que hacíamos todos los estudiantes cuando hacíamos este tipo de estudios en relación a la relación de codependencia, el trastorno narcisista, que no es lo mismo que el narcisista. Todos tenemos aspectos narcisistas, ¿sí? Porque necesitamos del narcisismo para estar en el mundo. Sí. Si no, ¿no? Bueno. Pero el trastorno narcisista que en general tiene estas características no da puntadas sin hilo. No sé si se dice la frase, ¿no? La frase está muy bien. Bueno. La puntada sin hilo. Y a su vez, la codependiente, estamos hablando de, en este punto, de estadísticas. En general son las mujeres las que más resienten este tipo de estructura relacional, ¿no? Que llamamos trastornos relacionales. Sí. Tienen una, también una característica, y es que se creen buenas. Se creen buenas. Se creen buenas. ¿A qué te refieres? Y me refiero que no es que muchas mujeres le dan a su pareja lo que le dan por altruismo, o porque son buenas. Si no, porque venimos con una falla estructural, que es un vacío del self, un vacío del yo. Digamos, por algunas cuestiones, que ya te digo, son muy profundas y no da el tiempo para hoy, pero que vienen en el seno familiar, hay unas familias disfuncionales que tienen algunas características, en donde empiezan a haber algunos hijos que empiezan a asumir roles que no les corresponden. ¿No? Se llaman hijos parentalizados. Sí, ahí me pasó. Que son esos niños... Que hacen de padre o de pareja, incluso de la madre. No pueden cuidarse a sí mismos porque tienen que cuidarse a sí mismos y cuidar a sus cuidadores. Y cuidar a sus cuidadoras. Entonces, ahí viene una emoción, estamos acá haciendo un corte en la niñez, ¿sí? En la primera infancia, vamos a decir así. Que es una emoción de la cual se habla poco, y por algo se habla poco, que es la vergüenza. ¿La vergüenza? Que en realidad, la vergüenza no es por lo que uno hace, sino por lo que uno es. ¿No? Porque en realidad, venís con una falla primaria, la de ser niño. Te pones una máscara. A partir de allí, te escondes. Y te pasas toda la vida. Pero ese vacío está. A veces se cubre con animales, con mascotas. A veces tenés, no sé, 20 perros, 20 gatos... Un amigo mío, psicólogo, me decía, de broma, me decía, siempre, una mujer, a partir de cuatro gatos... O sea, el cuarto gato puede seguir siendo amante de los animales. A partir del quinto, ya es una persona peligrosa. Me encantó, sí. Sí, sí, me encantó. Bueno, los varones también convengamos que... Sí, varones también, sí. Pero bueno, digo por la imagen esta que se tiene de la mujer... Y si además duermen en la cama. De la mujer, que esto pasa, hay mujeres... Bueno, yo tengo dos, Alex. Me los traje a la gente. Bueno, pero aún estás ahí. No has llegado en el límite. Pero hay mujeres, es cierto, que dicen, no, y yo tengo muchos gatos, o prefiero relacionarme con gatos que con hombres. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Incluso vos, fíjate que la figura antes era el perro, porque había más familias formadas. Sí. Ahora el gato pasó a ser la mascota. La mascota. Y que tiene que ver precisamente con eso, porque el gato va a su ritmo. Él ama con desapegos, totalmente. No, no, es que es el amor perfecto. Si queremos aprender qué es amar, fíjate que un gato. Y para eso están los gatos, que nos vienen a enseñar. Yo tengo dos. Los grandes maestros. Y aparte sí, que como cada uno de ellos tiene su... Bueno, no vamos a empezar a hablar de gatos, porque es un tema aparte. Bueno. Sí, tranquilo, no pasa nada. Ya te lo cojo yo. Un momentito, porque ahora se ha apagado también. Ah, aquí. ¿Bien? Muy bien. Genial, gracias. Sí, déjatelo ahí. Los hijos parentalizados son niños que incluso vos, fíjate, los padres hasta están orgullosos de los maduros que son. Y los maestros ni te cuentan, porque tienen un chico así en la clase, no lo pueden creer. Pero eso no es sano. Eso no es sano. No es sano. No es sano. ¿Por qué? No le toca. Por supuesto que no tienen padres que son. A su vez, narcisistas o codependientes o borders. Sí. Borders. Borders que están en la estructura del trastorno límite de personalidad, que estamos entre la cordura y la locura, más tirando a la locura que a la cordura. La mayoría de nosotros somos neuróticos sanitos, vamos a decir así. Todos tenemos... Tenemos un grado de neurosis aceptable. Afortunadamente, porque estamos vivos. Porque estamos vivos. Todos nos enojamos, nos angustiamos, nos entristecemos. Eso está buenísimo, porque eso en realidad es la amalgama de la vida. Es. Hay personas que son tan estructuradas que, fíjate, que no viven. Y otras que viven en una intensidad. Entonces, padres borders. Esos niños necesitan calmar el caos familiar. O padres niños, incluso. Hay padres que dicen, por ejemplo, Bueno, ¿qué estructura tiene tu hijo? Ay, él es re buen padre. Es buenísimo como padre. Juega todo el día con los chicos. Está perfecto eso. ¿Y qué más? Porque el rol normativo tiene que tener un niño. Un niño tiene que sentirse cuidado también a partir de las normas, de las reglas, de los límites y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas... En neurociencia se habla de carga alostática. La carga alostática es una carga con la cual ya vienen estos niños con un estrés crónico. Ese estrés crónico, con el paso del tiempo, se va convirtiendo en un patrón vincular. La primera vez puedo tener una relación con alguien que está perfecto al principio, porque en realidad aprendemos a amar, ¿cómo? Amando. A los golpes. A los golpes. No, no, no. No podemos aprender de otra manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay personas que con esos golpes van como, ¿cómo decirlo? Matizando, van como atemperando, ¿no? La capacidad que tienen después de decir esto sí, esto no, hasta acá sí, hasta acá no, ¿no? Pero la mayoría de nosotros que decimos por un pedacito de cielo, por algo que sentimos alguna vez que tocamos el cielo con las manos, seguimos y seguimos. Hombre, es que hay yonkis del enamoramiento que necesitan sentir esas mariposas en el estómago continuamente. Si no, es como si la vida le faltara algo. Sí, sí, sí. Eso es muy, pero muy infantil. Es muy infantil. Es muy infantil. Yo distingo como tres maneras de presentar el amor. Más allá de que yo creo que el amor romántico es un modelo que no aplica para una persona... No se puede ser romántico. Sí, sí, si no digo que no, pero no como eso de... O sea, no se puede regalar una rosa. Sí, sí, claro que sí. Diciendo a una mujer bonita, qué bonita estás, qué guapa estás. Eso no se puede decir ya. Es que al final hay un momento que dices, no se puede ser ni galán. Viste, no, 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 eso sí, por supuesto que sí. Dices, no, es que eres un narcisista. Digo, no, es que me gusta decirte cosas bonitas y ya está. Claro que sí, no, claro que sí. Eso sí que se puede, claro que sí. Es que hay mujeres que no les gusta, se sienten incómodas. Cuando dices algo bonito, se sienten incómodas. Sí, pero hay que ver qué parte de ellas mismas, volvemos a lo mismo, han trabajado. Entonces, si tú has podido trabajar en ti, ya sabes que sí, que no. O sea, tiene que ver con cuánta luz uno ha puesto en sí mismo. El amor hormonal, el amor emocional, el amor espiritual. O sea, llega un momento en la vida en el que ya no es tanto lo que buscas por eso, por las mariposas en el estuado, que también, porque si no es tan, no existe química. Tiene que haber química. Tiene que haber química como una primera aproximación. Pero tiene que haber química en todos los seres humanos. Hay personas que, en definitiva, te cuesta acercarte porque no... No hay química. No hay química. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿qué tenéis ahí? Lo acabo de compartir en el chat para que lo tengáis presente. Porque es que esto que está explicando Anaí es importantísimo, fundamental para nuestra salud mental y emocional. Porque el apego precisamente que tenemos de las relaciones nos causa muchísimo sufrimiento. Relaciones que no olvidamos. No hacemos el duelo de la ilusión, que decía Anaí muy acertadamente. Exactamente. Tenéis viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero un seminario titulado Dependencia emocional y apegos patológicos que está dirigido a público general, terapeutas y profesionales de la salud. ¿Esto se podrá hacer online? Esto se va a hacer online. Es online. Es online. Tenéis toda la información en anairoma.com. En este seminario, ¿qué es lo que nos vas a enseñar? ¿Cómo saldremos de ese seminario? Claro. A ver, para mí, yo no sé si lo escuché en algún programa tuyo o lo leí o... Sí. Para mí es muy, muy importante comprender. Comprender significa que tú puedas salir del carrusel y mirar de afuera. Y comprender como si fuera una danza, todos los vínculos que has tenido y qué partes tú ya has tenido mostrando a partir de esta primera infancia que decimos que no vamos a estar mucho tiempo detenidos allí porque no es la idea, pero sí tenemos que echar un vistazo a todos los modelos de apego que son el preludio de la manera en la que vamos a amar a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahí explicamos precisamente lo que es el apego seguro, lo que es el apego inseguro. Fíjate que los patrones de codependencia tienen que ver con apegos inseguros que se aprenden en la infancia, los modelos de apego. Claro, es que dice la psicología, ¿no? Se habla de tres apegos, el apego ansioso, que es el que ansías con el otro, fusionarse con el otro, que te está enviando mensajes todo el día y quiere que estés por él, pendiente. Y luego está el apego evitativo. Claro, son diferentes maneras, supongo, de enfrentarse a la herida del rechazo, del abandono, ¿no? Y el evitativo, ¿qué hace? Se va por miedo precisamente a sentir muchas veces o porque tiene miedo al compromiso y se va. Y es del que se aleja, es el más frío. Y luego está el apego seguro, que se supone que es lo ideal y es el camino hacia el que deberíamos ir todos. Que hay un apego, pero es un apego seguro. Exactamente. ¿Por qué? Porque él ya tiene una buena autoestima. Es una persona con una buena autoestima, no depende de si le envía su mensaje, le contesta su mensaje o no. Y en todo caso, si algo le molesta, te lo va a decir, pero de una manera asertiva, obviamente. Para que ese apego seguro se realice, que es el 50% de la humanidad, no viene a terapia, está claro. Los que vienen a terapia no son los que tienen. Pero la idea es esa. Gracias a Dios existe ahora la plasticidad, conceptos como plasticidad neuronal, epigenética, que de alguna forma lo que nos muestra es que es posible tener un apego seguro empezando con uno mismo. Por eso, este seminario está dirigido a que cada uno de nosotros pueda sentir que puede contar, como si fuera con un alter ego, con uno mismo, siendo uno mismo su propio mentor, vamos a decir así. Pero como diría, no me acuerdo quién creo que era, Winston decía, para ser uno primero hay que ser dos. O sea, necesito mi tutor de resiliencia, en términos de Boris Yerunnik. Cuando él habla de que me encanta ese concepto, me encanta ese concepto. Saber que el tutor viene a ser algo así como un palo mesicero, los que ponen en el campo, que por las dudas que se caiga este, te ponen otro al lado para empezar a entretejer. Qué bueno. Y ese tutor puede ser un terapeuta. Sí. ¿Por qué? Porque el 50% del éxito que tenga tu terapia va a depender no del terapeuta, sino del vínculo que has logrado con ese terapeuta. Es que es importantísimo. A veces pensamos que solos podemos. Y la mayoría de casos, solos, y aquí hay que ser muy honesto, no podemos. Necesitamos un profesional que nos ayude. Claro, si tú tienes, por ejemplo, apego ansioso, es muy difícil que por ti mismo, solo, llegues a un apego seguro. Necesitas un terapeuta, alguien que haga ese palo, precisamente, para crear ese vínculo tan necesario. ¿Qué pasa, entonces? Ahora mismo, apego seguro. Tú dices un 50%, yo creo que no llegan al 10% de la población mundial que tiene apego seguro. Yo creo que todos nos movemos mucho entre apego ansioso y apego imitativo. No sé si hay estadísticas en esto. El otro 50%, sí hay. Lo que pasa es que yo, en general, utilizo apego seguro, apego inseguro. Dentro del inseguro, que de hecho, dentro del inseguro está también el desorganizado, que es más complicado aún. Pero lo cierto es que, yo te aseguro, Alex, que si dentro de mí no hubiera un apego seguro, en función de todas las personas que han pasado por mi vida, que están detrás de mí y que hoy están sentadas alrededor de esta mesa, y que muchos de ellos saben que yo estoy acá hoy contigo, que te han visto también a ti, yo no podría estar acá, hablando de lo que estoy hablando. ¿Se entiende? Es decir, psicólogos, terapeutas, yo estuve también en grupos por trastornos alimentarios, porque la comorbilidad que existe entre un trastorno alimentario, un trastorno relacional, es enorme. 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 Entonces, también de esos grupos. Están todos sentados acá. Y en base a todo eso, ¿por qué? Y porque en realidad, si yo no comprendía, no sobrevivía. Una pregunta que seguramente te hará mucho en consulta. ¿Cómo afrontar un proceso de duelo? ¿Recomiendas contacto cero? Yo soy de los que recomiendan contacto cero. Yo también. Yo soy de los que recomiendan. ¿Por qué? Porque precisamente porque nuestro sistema, todo energético, mental, emocional, la tendencia que está ahí en la corteza prefrontal, está muy fresquito. Entonces, nosotros necesitamos desactivar esa huella. Es como si tuvieras un camino viejo y un camino nuevo. Si seguimos por el camino viejo, aunque sea un paso, automáticamente todas las neuronas dicen, ah, otra vez, no, pero fui a tomar un café nada más. Es igual de depredador. Porque la energía que se manifiesta es igual. Pero ahora con las redes sociales es más difícil ese contacto cero. Porque siempre está la tentación. A ver qué hace mi ex o qué está haciendo. Porque tienes a veces como tenta nostalgia o melancolía. A veces lo puedes echar de menos también. En realidad, es como si vos tuvieras un perfume que te gustaba mucho y se terminó. Y se terminó. ¿Y qué haces? Ya no lo hacen más. Sí, pero lo lees. Sí. Antes de tirar el frasquito, lo lees, lo volvés a oler y decís, ay, pero qué rico que era. Ay, pero... Y ahí ya depende de cada uno. Por eso, nosotros, la idea es apuntar a la autonomía emocional. La autonomía emocional, porque nacemos solos y morimos solos. ¿Vos sabés que la señal de nacer la da el bebé? ¿Sabías eso vos? ¿La? Señal de nacer. No. La da el bebé. Yo no lo sabía, pero cuando lo escuché, el bebé es el que le dice a la mamá, estoy listo, voy a nacer. Y cortisol, una señal de cortisol, que el circuito hormonal, materno, etc., y después la oxitocina de la madre, que es la hormona del apego, dice, ok, le da la señal porque ya está preparado, pero el proceso es como un huevito. El proceso se rompe de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo podemos salir nosotros de eso? Y no nos va a quedar otra que desde nosotros. Has mencionado una hormona, la oxitocina. Exacto. Que la oxitocina se segrega sobre todo cuando estamos en pareja, ¿no? En pareja y amamantando. En pareja, amamantando. Claro, si no estás en pareja, te falta esa oxitocina. Que hay un apego ahí hormonal que es difícil, quizá, de superar. Lo que pasa es que... Que ya no es algo que tú puedas pensar o sentir. No, no, claro, pero hoy decíamos... Yo hoy te dije que había tres instancias, ¿no? La hormonal, la emocional y la espiritual. La hormonal, en realidad, tiene que ver la oxitocina con el apareamiento y la parentalidad. La sexualidad y la parentalidad. Ahora, no siempre vamos a estar con alguien porque queremos ser padres o porque se pone al servicio de la vida. ¿Y después qué se pone al servicio de la vida? El espíritu. La evolución. ¿El espíritu puede trascender lo hormonal? Lo biológico. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. En realidad... Pero somos animales. Pero es de abajo hacia arriba. Acuérdate que es... Da una, digamos, ¿no? Entonces, se integra. A mí no me gusta hablar dicotómicamente. No es que la espiritualidad esté en contra, pero en la espiritualidad hay conciencia. Y hay compasión. Y sobre todo hay autocompasión. Por eso los griegos no dicen ama a tu prójimo como a ti mismo. Dicen o amate a ti mismo. No, dicen conócete a ti mismo. Lo cual a mí me alivia un montón. Saber que yo me puedo conocer y me puedo integrar aún en las partes que no me gustan de mí. Eso, eso... Fíjate... Claro, volviendo, por ejemplo, al proceso de duelo que yo creo que es importantísimo porque hay que cerrar relaciones y no puedes estar ni dispuesto ni disponible para hacer una relación, ¿no? Contacto cero. Contacto cero. Pero aún así, claro, está ese apego hormonal que echas de menos quizás no solo el sexo a hacer el amor con aquella persona sino echas sobre todo de menos dormir con esa persona. Por supuesto. Eso es también energético. Mira, en los grupos yo he coordinado mucho tiempo grupos de dependencias. O sea, se han planteado un montón de cuestiones pero había un... Ahora no me acuerdo la fórmula que usaban, ¿no? Pero eran un tiempo, un compás de espera. Había que ver como retrasar una espera, ¿no? En relación a... Bueno, yo quiero llamarlo. Bueno, espera dos días. Yo quiero... Espera dos días. Vamos, había un delay. Amárrate a los machos. Es como que... Espérate. Tú tienes la tentación. No quieres llamarlo. Espera. Espera. Y tutor de resiliencia que en este caso era el grupo. Mirá, me muero de ganas de llamarlo. Bueno, vamos a caminar. Es que eso es duro, ¿eh? Entonces, ¿cómo se hace? Pues lo cambiamos por otra cosa. O vas a hacer ejercicio o te vas al cine o al teatro. Redireccionas energía. Redireccionas. Acuérdate. La energía no se explique nunca. Claro. ¿Qué cosas provoca, por ejemplo, esa subida de oxitocina para sustituir ese apego hormonal? En realidad no es subida de oxitocina, es subida de cortisol. Porque en realidad lo que te ocurre es que entras en un mecanismo de estrés. Sí. Y lo que estás buscando es dopamina. Dopamina. Y que dicen los estudios, no es tanto la búsqueda del placer. Mirá vos. Es la habitación del dolor. ¿Cuál es ese dolor? Y es el vacío. El vacío. El vacío. O sea, me las tengo que ver conmigo mismo. Y ahora, ¿quién soy? Solo conmigo. ¿Quién soy? El silencio. El silencio. Y la proyección. Por eso es día a día. Tenemos que ir día a día. Esto es el solo por hoy también, ¿eh? De que hablaban los alcohólicos. Porque ¿de dónde viene el término codependencia? Que empieza en el año 1979 en Minnesota. Es por los alcohólicos. Yo aquí tengo la duda. Porque claro, por ejemplo, alcohólicos, ¿no? Alcohólicos anónimos, la prohibición es una restricción absoluta. No puedes ni siquiera, te prohíben hasta ir a restaurantes o cafeterías para no caer en la tentación durante un buen tiempo. Incluso en algunos casos te prohíben incluso trabajar. Exacto. Porque el trabajo es lo que te provoca una ansiedad que suele hace que bebas, ¿no? O otras adicciones. Claro, en el caso del amor, también entonces deberíamos plantearnos una restricción. O sea, ya no solo contacto cero con la pareja anterior o las parejas anteriores, sino incluso un felivato. Es decir, pues estar un tiempo sin sexo. No, no, para nada. Para nada. Lo que pasa es que habría que salir de la búsqueda. ¿Salir de la búsqueda? Explícame eso. Y de pronto, también, justamente con las aplicaciones, con las redes, hay más oferta, digamos, de todo. Absolutamente todo. Next, next. Este me sirve, este no me sirve. Y eso, ya eso, el movimiento, y que, uy, sin más, eso ya genera un subidón de dopamina. Ahora, bueno, si dejas de buscar, yo no digo cuánto tiempo, porque volvemos a lo que decíamos al principio, depende de cada quien. Hay personas que están más dispuestas a decir, yo no quiero más esto para mi vida, a partir de ahora yo quiero un vínculo de calidad. Ah, entonces, si tienes conciencia, vas a poder no buscar. Que no es lo mismo que estar disponible no buscar, ¿eh? Yo puedo estar disponible... Pero no estoy buscando. Pero no estoy buscando. Porque solo estoy muy bien. Y la verdad que a mí me parece que esa es la mejor, ¿eh? No buscar. Pero fíjate que esto se aplica a todo en la vida. Exactamente. Con el dinero pasa lo mismo. Cuando no lo buscas es cuando viene. Y el amor igual, cuando no lo buscas es cuando viene. Eso dicen. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, yo lo tengo comprobado. Que es la obsesión, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Aquellas personas se obsesionan, ¿no? Es que yo necesito una pareja. Y entonces van agencias matrimoniales aquí y allá o van estas aplicaciones porque se sienten completos. O sea, no pueden estar solos con ellos mismos. Necesitan buscar, buscar. Busco pareja, busco pareja. Es el camino del héroe. ¿El camino del héroe? Es el camino del héroe. Estar solo. Es que no es lo mismo... Claro, yo creo que la vocación de estar en pareja es maravilloso. Pero en realidad, vos pensás, hay una persona que es evolucionada espiritualmente. Ah, no, porque tiene pareja. Entonces, es un sabio que tiene pareja. No, yo no estoy diciendo que está buenísimo, pero que sea de calidad. Y que sea de calidad lo que es para cada uno de nosotros. Lo que es calidad para ti. ¿Qué es una pareja de calidad? Claro, lo que es para cada uno. ¿No? De pronto para mí puede ser subir una montaña. Y para otro ir a un centro cultural. ¿No? Tendría que estar, como dice Joan Garriga, ¿no? Que habla mucho de esto, de la buen amor en la pareja. Tendría que estar cerquita de nuestros intereses. O ser complementarios y suplementarios. Suplementarios quiere decir que sume a mi vida. Que sume las tres naranjas. Claro, el problema también está en que cuando te metes en la cama con tu pareja. O proyecto de pareja, no te metes a la cama solo con ella. Te metes en la cama con su padre, con su madre, con toda la familia. En el mejor de los casos, los tiene integraditos. Fíjate, la autonomía emocional... Es que es un follón esto, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No, no es fácil. No es fácil, ¿eh? Y son muchos temas. Te das cuenta que cuando hablamos de esto, hay muchas... Pues a mí me gusta esto de precisar, ¿no? Que sea espiritual, a veces uno cree que se pierde ahí. No, no. Y no hay que... No, no. Comprender. Comprender. ¿Vos sos una buena mamá para vos? ¿Para Alex? ¿Sos un buen papá para Alex? Energía masculina femenina. Te decís que no cuando te tenés que decir que no. Ahí está. Te habilitas cuando te tenés que habilitar maternaje y paternaje. Porque en realidad los padres de la infancia, si te los llevas a la cama... Son arquetipos. Arquetipos. Esos son arquetipos. Son arquetipos. Y aquí también vamos a trabajar el padre y la madre. También vamos a trabajar modelos. Es lo básico. Lo básico. Y desde estos cuatro variantes que te digo, ¿no? Desde lo mental, emocional, energético y biológico. Son las cuatro áreas. Y circunscribiendo todo esto, lo espiritual. Que es como el resorte. Es lo que hace que vos te eleves a partir de ahí. Salir del carrusel. Para poder ver de cada vínculo el por qué y el para qué. ¿Cuándo sabemos que estamos abiertos a tener una pareja? ¿Qué hemos sanado? ¿Cuándo sabemos que ya está? Es sanado. Ahora me puedo abrir una pareja. Mirá. Uy, qué lindo que está el día. Amiga, vamos a tomar un café. Ay, vamos a cambiar. Ahí ya estás disponible. Digamos, lo sentís. Lo sentimos. Ni hace falta que te lo... Lo sentís. Lo sentís. Lo sentís. Se abre el corazón. Se abre el corazón. Hay una distensión. Y además, estás también disponible a que te puedan volver a herir. Eso es lo más... Porque eres una persona intensa, Alex. Mucho. Yo en mi caso sí. Soy muy intenso. Bueno. Te anticipo que vas a sufrir en cada una. Lo sé. Lo sé. Ya me hago la idea. Ahora, ¿cuánto? Me hago la idea. ¿Cuánto? La cuestión es... Bueno, que ese sufrimiento sea asumible. No, es que en realidad tiene que ser una templanza. ¿Vos fíjate? La templanza es... Ahora, yo estoy aprendiendo muchísimo. Claro. ¿Vos conoces a alguien? Yo ensayo error, estoy aprendiendo mucho. Exactamente. Como viene la energía ahora, ¿eh? Sabías que ahora viene ensayo error, ¿no? Sí, sí. Ahora es así. Es cierto que viene la energía. Hablemos de eso. Dale. Es una energía en que nada es cierto. Me encanta. Hay mucha incertidumbre. Me encanta. Y parece que todo va a ser más acuoso, más líquido, poco sólido. Eso quiere decir que la pareja para toda la vida, el trabajo para toda la vida, lo que pensamos que es para toda la vida, las certezas, se esfuman. Sí. Sí, porque estamos en plena configuración. Nos estamos configurando. Y además nos estamos configurando de maneras dinámicas. Porque esto es un fluir, digamos, pero hay que tener cierta estructura como para poder avanzar en todo lo que sea, ¿no? Fíjate los conocimientos. Yo pensaba, ¿no? Yo hice 800 formaciones con todas las personas que seguramente las conoces a todas, todos los mentores. Los mentores de Enri Corvera, Christian Flesch, Jan Yom, bueno, Brian Weiss, de hipnosis. Y ahora, si yo tuviera que seguir a alguien, te diría, ahora hay muchos canales que me interesan, entre ellos el tuyo, de personas que escucho y digo, ah, mirá que interesante, ah, mirá que interesante, ah, mirá que interesante. Como acabo de ser recién con Jesús, que digo, ah, esto me sirve para, fíjate vos, una metáfora del amor. Claro, porque en realidad, pero ya los maestros somos nosotros. Se nos obliga a que seamos nuestros propios maestros. La maestría ya es interior, somos nuestros propios mentores. Y el otro, con el que te encontrás, de pronto te empieza a mostrar cositas tuyas que ya no las pones en el otro, ya no estás en el lugar de víctima, ya, qué mal lo que me hiciste, no, sino qué bien lo que me mostrás. Ahí está. Esa es la historia. Es un maestro al final, acabó. Me pasó algo con alguien, hace poco, una persona que tuvo dos actitudes, no, pareja, no viene en el ámbito de la pareja. Lo que pasa es que el ámbito de la pareja es donde más concentrado está todo. ¿Viste? Yo no sé si recordás cuando, en matemáticas, que nos enseñaban la función lineal Y igual a X más B, en donde vos trazabas el eje de las coordenadas, de las abscisas, dos puntos y armabas la línea recta, ¿no? Con dos puntitos, ¿no es cierto? Y esa línea recta se llamaba tendencia. Bueno, lo mismo pasa en los vínculos. Una vez que te dice algo, ah, me habrá parecido, capaz que no se dio cuenta. Otra vez que te dice algo, es tendencia. Esa relación no funciona. Esa relación ya compró todos los números, aunque han sido dos veces, para hacer una relación tóxica. ¿Entendés? Entonces, esto es lo que el otro me empieza a mostrar. Y si yo estoy disponible, volviendo a la cuestión de la energía y de la integración, cada vez me va a pasar menos. Fíjate, yo estoy en Valencia hace ocho meses. Yo no te puedo explicar la calidad de las personas con las que yo me encontré. La calidad. Y te podría decir que son amigos. Vos decís, bueno, no puede ser que en ocho meses... Sí, porque he llorado, he reído. Cuando emigrás y sola, como le hice yo, bueno, con mis dos gatos, encontrar... ¿Cómo se llaman? Frankie y Juana. Frankie y Juana. No les mando saludos porque todavía no están tan avanzados. Pero es porque estás integrado. Y cuando estás integrado, te llegan cosas buenas. Sí. Incluidas estas relaciones. Cuando estás integrado. Cuando estás integrado. Integrar al padre, integrar a la madre, energía masculina, energía femenina, una buena autoestima, estar en tu centro. Porque una persona, a ver, todos tenemos tendencias y podemos ser de apego ansioso, muy intensos, pero siendo conscientes de eso y con un buen trabajo, sí que puedes llegar a ser una persona de apego seguro, en el sentido de que puedes estar disponible y puedes estar abierto a una pareja, pero tampoco lo necesitas, no la estás buscando. Es un camino. Es un camino. Siempre te queda un poquito de hambre. Sí. Como decía... Sí. Es como que te... Pero, digamos, te podés relacionar con ese vacío de otra manera. Porque, mira, hay otra clave que me parece que es muy importante y que la estoy descubriendo no hace mucho, pero la estoy descubriendo, y es dar amor de calidad. Cuando uno da, cuando uno empieza a dar, pero no desde el lugar del reconocimiento, sino desde el lugar de decir... Es increíble cómo la cuestión de empezar a amar te empieza a llenar desde otro lugar. ¿Queréis saber mucho más? ¿Queréis llegar a ese apego seguro? No sufrir tanto con las relaciones, ya que ya sabemos, bueno, que cierta dosis de sufrimiento a veces es inevitable porque tenemos siempre expectativas a cuestiones, no aferrarse hasta el punto de que eso no os haga sufrir o que nos haga caer en un estado de tristeza, melancolía o depresión crónica, como suele pasar en algunos casos. Tenéis toda la información en anairoma.com. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero, Seminario de Dependencia Emocional y Apegos Patológicos, aunque Anaí también, obviamente, hace consulta, sesión privada particular, que puede ser a distancia. Obviamente la podéis consultar desde cualquier parte del mundo. Anaíroma.com y también en ese teléfono que ves ahí en pantalla, que es el 663-530488, con el prefijo 34 delante, si queréis contactarla desde fuera, de España, 0034 más 34 y el 663-530488. Anaí, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a vos. Tiene una intuición, porque ya tú y yo, que hemos hablado un par de veces, quizá por teléfono y ya está. Te estoy engoviendo. Claro, pero eso es cierto. Es una persona muy intensa. O sea, me tienes calado ya, ¿eh? Ya me tienes calado. No tengo secretos para ti, Anaí. Me tienes muy calado. Anaí, gracias. Gracias, 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 Alex.